Acompáñame a mi tu amiga en el isla hacia el norte este viernes negro de 9 de la mañana a 11 de la mañana en Ashley Home Store en el 20-050 Highway 59 en Ombo. Las primeras 50 personas recibirán una tarjeta de regalo de 100 dólares. Los esperamos para que aprovechen de los increíbles Tourbusters.